En el próximo episodio de Crossbones Tengo que irme ¿Qué es lo que ve? Un espectro Los ingleses atraparon a Kate ¿Quiere que la haga para él? No Yo iré a ella Ella morirá ya sea a mano de los británicos o del Comodoro Dame a Barba Negra y sálvate a ti misma No lo sé, se lo juro Crossbones El próximo miércoles Por Space Y no te pierdas el episodio anterior Una hora antes ¡Gracias!